Hola a todos, hola CFE, que ya estás por aquí, bueno, como este vídeo se puede ver en directo, también se puede ver en diferido, pues vamos a comenzar un día más en este fold de las 5, espero que se me escuche bien, vamos a comenzar, que no me estaba con esta mala raíz, hola, hoy vamos a intentar hacerlo en horizontal, vamos a ver qué tal queda la historia, porque luego si podemos subir el vídeo a redes, pues queda mucho mejor en horizontal, y hoy en este fold de las 5, tenemos con nosotros a CFE Torres, un folclorista de Salamanca, de esa tierra maravillosa que tenemos cerquita de Zamora, que muchas veces nos empeñamos en verla como si fueran vecinos alejados de nosotros y estamos mucho más cerca de lo que parece. Así que vamos a invitar a CFE con nosotros a compartir este ratito, que nos cuente qué es de su vida, bienvenida, y a ver qué nos... que tiene maravillosas cosas que contarnos, sobre todo, vaya pelo, sí, sobre todo muy buenos proyectos que se están haciendo en estos días. Así que, hola CFE. Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí estamos, un día más. Pensaba hacerlo fuera, no sé en Salamanca cómo está la cosa, yo pensaba hacerlo fuera, pero resulta que se ha puesto a llover. No, aquí no, aquí todavía está un día bueno, pero con haber tanta luz, pues me impedía verte bien y yo quería verte. Pero bueno, ya tenía ganas, ganas de hablar contigo y con vosotros, que estáis por allí. Y bueno, que aquí estamos, confinados, pero no desafinados. Cómo nos ha crecido el pelo, ¿eh? Ya ves, se le va a ver una cola a los peluqueros cuando volvamos. Vamos, yo tengo más peluca que yo que sé. Bueno, oye, tengo un amigo que dice, ¿no te cortes nunca el pelo? Y digo, pues ahora tienes que estar más contento que la leche. Claro, claro. Pero bueno, oye, esto nos está enseñando a que ser coquetos está bien, pero el interior de nosotros está mejor, así que si estamos despeinados, ¿qué más da? No, es que si, a mí te hay que estar bien, de cualquier forma, es lo que toca ahora, y habrá que aguantarse. Y si no nos rapamos en casa, que la pelada buena o mala, a los otros días igualas. Sí, sí, eso es lo bueno, que podemos intentar estar en casa y probar a cortarnos el pelo. Pero bueno, para los que no conozcáis, CFE es de Salamanca, reside allí y lleva muchas propuestas e iniciativas sobre el folclore de Salamanca, sobre la cultura tradicional. De hecho, ahora yo tengo un poco de vicio a verte los vídeos que subes a YouTube, de cosas tan sencillas como jugar con una pelota, como siempre se ha hecho, y que ahora parece que no. Así que cuéntanos un poco qué es de ti, para todos estos que nos vean en el canal y no te conozcan, mejor de tu viva voz que no de cualquier otro que podamos presentarte. Bueno, pues tú lo has dicho bastante bien, soy de Salamanca y he sido de Salamanca, y vivo prácticamente de las costumbres, de la cultura tradicional de Salamanca, sobre todo, ¿no? Y lo que tú comentas, la iniciativa de los juegos, algo tan sencillo, algo tan sencillo, pero que desgraciadamente se ha perdido, prácticamente. Porque vivimos, como todos sabéis, una sociedad mucho más individualista, en la que todo el mundo tiene en su casa su Play, su ordenador, y todas las aplicaciones y plataformas que quiera, con lo cual lo de jugar en compañía, jugar en la calle, como que se ha perdido. Una cosa tan importante como era crear pandilla y crear unas normas, y como un ejemplo claro de democracia de sociedad. Por eso está muy bien que en este momento tan crítico que tenemos, pues como no nos queda más remedio quedarnos en casa, pues que retomemos esas cosas con las que nuestros padres, sobre todo nuestros abuelos, jugaban, disfrutaban y aprendían, porque además se aprendía muchísimo. Y eso es lo que yo hago durante todo el año, me preguntaba por un poco lo que hacía, en los colegios, en los institutos de Salamanca, ¿no? A través de la Fundación Ciudad de Cultura y Saberes, pues ahí nos llevamos el programa de jocor en la escuela, y esa es mi obligación, transmitir, hacer llegar a los niños, y no tan niños ya, pues un poco lo que son nuestras costumbres, nuestras raíces y nuestra identidad, que es de lo que se habla en definitiva. Y es que, bueno, una de las cosas que me parecen súper, súper interesantes del trabajo que hacéis allí, como tú bien dices, es que lo lleváis a los colegios, y es que parece que el folclore, o sea, al fin y al cabo, yo creo que tú lo sigues explicando a los niños, y los niños siguen disfrutando de ello, pues como algo totalmente natural. Muchísimo. Fíjate que es algo que, de entrada, sin tener ningún previo aviso, como que hay una negativa, una negación, el folclore es que los niños es que tal y cual, y no es cierto, somos los adultos los que decidimos qué o no tienen que hacer nuestros niños, y somos los que ponemos el parapeto, la barrera, para que no lo hagan, como que no les va a gustar, y es mentira, total y absoluta, a los niños les encanta, disfrutan muchísimo haciéndolo, además son como, pues el tópico de que son como esponjas, es verdad, lo cogen todo de una forma tremenda, además, bueno, yo ahora que estoy con el juego este de poliolumnes de aguas, que está dando la vuelta, yo que sé lo de las panaderas, pues a los niños les encanta lo de los ritmos, y lo cogen y me mandan vídeos, no vea la cantidad de vídeos que me están mandando de los niños haciéndolo en casa con los papás y con las mamás, y es estupendo. Claro, a mí me parece a veces, no hace mucha gracia, voy a poner un símil, cuando tú vas por la carretera y te encuentras a alguien, un conductor que lleva la L puesta en el coche, y dices, ¡buah!, otro novel, al final todos hemos sido noveles, ¿no? Entonces, en esto de la cultura tradicional, a veces lo asociamos a, es que es algo de viejos, pero coño, los viejos también fueron niños, es decir, en el desarrollo vital, a nosotros no llegó, porque lo vimos de la gente mayor, pero fueron niños, entonces al fin y al cabo, sigue habiendo niños, entonces esos niños pueden seguir haciendo, siendo parte, ¿no?, de ese inicio de la cultura tradicional, mediante los juegos, mediante las canciones, mediante muchas, muchas distintas cosas. Hombre, que todo es cíclico, aquí nada está inventado, todo se está reinventando, y todos los libros que aparecen ahora mismo tienen confundamiento con base todo lo que se hacía en el pasado, es decir, que nadie ha empezado a hacer reggaetón partiendo de la nada. Todo el mundo tiene que recurrir a la base que ya existía, a las dos piedras, o a las piedras de animales con unos bastidores de árboles, vamos a ver, yo creo además que hay que ser como un poco agradecidos, un poco agradecidos con el entorno y con el pasado, y porque es verdad, y eso es otro tópico, que cuando siempre decimos que no sabemos a dónde vamos, si no sabemos de dónde venimos, es que es verdad, es decir, aquí todos hemos mamado cultura tradicional de una forma o de otra, que ahora se haga menos, bueno, ¿sabes qué pasa? Que esto es una moda, y llega el momento en que sea moda y se convierta no en folclore de tradición, sino en vintage, y entonces todo el mundo aprenderá folclore tradicionales y cantará. Ya está pasando un poco. Sí, bueno, al final esto también se entiende, o sea, hablamos de folclore de cultura tradicional, como si fuera un elemento distinto o fuera, ¿no? Yo creo que si se hace un tipo de cultura, otro, ¿no? Pero al final, folclore viene de saber del pueblo, es decir, aunque sean manifestaciones modernas, el hecho de juntarse de una determinada manera o de hacer determinadas, es parte del folclore, o sea, no tiene por qué ser con la gaita, por ejemplo. Se puede hacer folclore con la guitarra eléctrica. Ni ponerte un mante o un chaleco puede bailar con bachilleros perfectamente. Creo que ahí está la magia, ¿no? En saber conjugar o saber entablar un lenguaje perfecto entre el pasado y el presente. Y además que se iba de puente para el futuro, me parece fundamental. Creo que el diálogo es necesario y lo que no podemos nunca es convertir al folclore en un fósil. Tiene que estar en constante evolución. O sea, que es lo que te quiero decir. Y renunciar al pasado en favor de un presente que tampoco sabemos cómo se nos va a presentar y ya no va a parar. Porque es verdad que las modas que llegan, ahora de repente que surgen, se van acabando. Sin embargo, esto nuestro vuelve a renacer, vuelve a relugir y todo recubre en momentos determinados a ello. Sí, sí, es súper interesante. Y decías que también, o sea, conocer el pasado, o sea, en el presente no podemos renunciar al pasado. Yo creo que por otro lado también, quizás de esas personas que sean más conservadoras, no conservadoras, porque el hecho de conservar el folclore yo creo que también es ponerlo en valor a día de hoy. Tampoco hace falta, digamos, dejar el pasado tal y como estaba. Se puede trabajar sobre él para hacerlo actual. Mira, yo cuando, y además es que esa es la adaptación precisamente, y esa es el diálogo a que me refiero. Yo cuando alguien dice, pues ese paso se lo ha inventado fulanito. Yo me he inventado muchos pasos. En serio, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que los pasos ya nacieron en un momento determinado y ahí se ha acabado el paso ya. O aparecieron de la nada, ¿qué se los inventaría? Claro. Hago diez años, alguien más introduciría otros pasos. Yo creo que hay que respetar los ritmos, las formas, pero que aquí todo está por hacer. Lo que te decía, de que no podemos permitir que sea un postre, sino que tiene que estar en constante evolución. Y la gente que nos dedicamos a estos, somos los encargados de llevarlo lo mejor posible, pero que evolucione. Claro, yo, o sea, lo que tú dices, efectivamente, por ejemplo, las danzas de paloteo a veces son señas de cómo la tradición y lo actual pueden estar. Por ejemplo, yo veo algunos, o sea, recuerdo algunos escritos en los que al maestro de la danza se le exigía que cada año presentara una función un paloteo nuevo, un lazo nuevo. Entonces, bueno, al fin y al cabo, el folclore es en tanto en cuanto representa la identidad de las personas que lo están haciendo y que lo están disfrutando en ese fútbol, en el momento de la procesión, etcétera, etcétera. No solo por el hecho de que se vaya a bailar siempre el paloteo igual o que haya un lazo nuevo. Entonces, yo creo que eso es súper interesante. Lo que yo creo, aprovechando esto que sacas tú y que hemos comentado más veces, muchas veces lo que falta es honestidad. Oye, somos un grupo, hemos hecho este baile, nos ha gustado adaptarlo así, no hace falta contar que es que lo recopilamos no sé dónde de esta manera, porque no, porque te lo has inventado. Pues dilo honestamente. Pues mira, esta es mi forma de interpretar esto. Bueno, a mí me hace mucha gracia lo que comentas. Me hace mucha gracia porque hay gente que no se ha movido del sillón, entre comillas, ¿no? Nunca de repente sacan un disco y dicen, este lo hemos recopilado de la tía Petronía de Miranda, este lo hemos recopilado, de tal. Y luego resulta que aparece, yo en mi caso, encuentro en mi casa, buscando y buscando, disco completo, calcado, de otro grupo que ya existía hace tiempo, desaparece, deja unas grabaciones, alguien la recupera y lo utiliza malamente diciendo que lo ha recogido. Si no pasa nada que tú cojas temas que ya existen, lo que tú acabas de decir, honestidad, ante todo, si el folclore afortunadamente no le pertenece a nadie. Entonces, bueno, ¿qué ha habido gente que lo ha recuperado? Genial. ¿Qué ha habido gente que lo ha escuchado? Y muy bien, ¿y qué ha habido gente que lo ha escuchado por Spotify? Pues qué guay, qué bien, que la técnica también nos permita enlazar con lo que te decía yo del pasado, ¿no? Sí, 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 eso es. Yo creo que es un toque de atención que hace falta darle a la gente que puede estar en primera línea, que en un momento dado, pues no lo cuenta todo. Y yo creo que además, en un disco, en un directo, mencionar las fuentes o hablar de distintos nombres, que no eres tú mismo o tal, yo creo que es... O sea, para mí es muy enriquecedor llegar a un concierto y decir, pues mirad, esto lo escuché. Yo me acuerdo, había un grupo en Zamora, Cepa y Sarmientos, me acuerdo, que además tuvo mucho éxito, y Manolo Sabia siempre lo decía en sus directos, oye, que yo de esto no he recogido nada, que si lo he escuchado a este recopilador o a este otro, me ha gustado y eso es mi adaptación. Y siempre me pareció una visión súper honesta y que no desmerecía nada su espectáculo. No, no, y es que además creo que es fundamental, es decir, eso no lo convierte en mejor o peor. A veces quien dice que ha recogido algo, lo que está haciendo es una mala transmisión de lo que sí hizo bien otro grupo. Entonces, es mucho más honesto, siguiendo las pautas de tal o escuchándose a tal persona, o escuchándose a tal persona, o escuchándose a los 40 principales, pues me ha gustado y le ha adaptado y le ha hecho unos arreglos que está permitido, que es lícito, y esto es lo que me ha salido. Y está muy bien. Aparte que el folclore también, yo creo que hay que hacer una revisión constante. Yo no me creo nada a los defensores del folclore en que todo dan por lo ha ido y cuando le dicen algo y dicen que es tradicional. Me cago en lo tradicional. En lo tradicional hay cosas buenas y cosas malas. Tenemos la capacidad maravillosa de poder transformarlo. Y todo lo que el folclore hizo negativo, que ya sabemos que fueron muchas cosas, transformarlo y convertirlo en algo positivo. Sí, y además, a día de hoy, con los medios que hay en los que yo puedo coger una canción, grabarla, recopilarla, guardarla, archivarla, ponerla en una biblioteca, luego no hace falta cantar determinadas estrofas o determinadas cuestiones. Esta reflexión no es mía. Es decir, pudiendo recopilarlo, pudiendo tener el archivo ahí, luego a la hora de usarlo podemos desterrar ciertas cosas que o están fuera de contexto o que simplemente no gustan, sin perder, lógicamente, su archivo y su historia. Hombre, claro, y además nos gusta enriquecer las propuestas. Es decir, tú a la hora de hacer las fiestas de tu pueblo en la plaza la puedes adornar. Poner banderines de lados a lado o poner gilardas de los soportales. Y eso no le da mayor ni menor realidad a la fiesta del pueblo. Estás adornándola de una forma determinada. Es decir, cuando algo... Esto es como las materias primas. Las materias primas eran... En principio era algo que surgía, era inamovible, pero con el tiempo aprendimos que también las materias primas, que eran bienes los productos brutos, tales como se están de la naturaleza, también permiten una transformación. Y que tenemos que permitir transformación y colaborar para que se transformen de una forma lógica, coherente y, sobre todo, digna. Sí, sí, sí. Eso yo creo que está muy bien. Y que, sobre todo, esas fuentes ya no solo... O sea, yo creo que también, otro toque de atención a esas nuevas propuestas, no es solo escuchar la fuente original, sino conocer el porqué de esa fuente. Es decir, si la canción se tocaba en no sé qué pueblo. Muy bien, yo llego y escucho el disco de la canción. Pero estaría muy bien que si la fiesta donde se generó esa canción o el porqué tenía esa canción se siga haciendo, me coja y el día de la fiesta me vaya a ese pueblo y conozca cómo se vive esa fiesta. Muchas veces yo creo que el tema de ir a las fuentes solo se va a los archivos y, joder, para mí una canción o algo tiene valor cuando se pone de relevancia en el contexto en el que se generó o en el que sigue teniendo... Digamos, representa algo para la gente de ese pueblo. Entonces, creo que es muy importante no solo ir a los archivos a conocer las canciones, sino irte al pueblo al día de la fiesta a ver cómo hacen la fiesta. Sí, mira, lo de los archivos es importante, en muchos casos súper importante, lo más importante, porque es lo único que nos queda. Cuando solo te queda el archivo tienes que tirar ello y tienes que reinventar otra vez y a partir de lo que tienes e intentar pensar cómo fue aquello. Eso, por un lado, cuando está la fuente, evidentemente hay que ir a la fuente, sobre todo para comprobar, como comprobación de lo que yo he sacado, del archivo al árbol y lo compruebo. Y otra cosa muy importante es que la gente ya sienta cátedra cuando dice he recogido esto de fulanito en menganita, cuidadito, que no todo lo que te transmitían era así, que había mucha gente que también creaba e inventaba. Yo en el mismo pueblo he cogido en un mismo tema dos ritmos totalmente diferentes. Los dos identificaban su veracidad, decían, no, no, es que es así, pues fulanita, no, no, esa que sabe, esa no ha cantado en la vida, esa no ha cantado en la vida. Son cosas que yo he escuchado más de una vez, en un caso concreto de un pueblo me pasó, con dos vecinas, con dos vecinas, una de alguna... O sea, que lo de la fidelidad, cuidadito, porque había gente que lo escuchaba y lo iba transformando. Es como el teléfono escacharrado ese, ¿no? Sí. Un bajito al de al lado, iba corriendo, esto es la evolución, ¿no?, desde el paso del tiempo, va pasando de uno a otro y cuando llega, vuelve a llegar a la persona que ha iniciado el mensaje, no tiene nada que ver. También pasa eso cuando se cogen las cosas. Y a veces no tiene nada que ver de quién lo coge. Y había gente que se dedicaba a eso, y gente que lo votó antes, que lo escuchaba y lo transmitía como a él y llegaba. Y a veces, pues había un fallo grandísimo en eso también. Sí, 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 es eso. Y ya te digo, no solo centrarse en las canciones, ya te digo, ahora mismo en el panorama folk, hay mucha gente que está haciendo trabajos musicalmente maravillosos. El otro día, por ejemplo, haciendo zapping, como se puede decir, por Spotify, encontraba un grupo italiano que versionaba el buey de Cañizal, de la danza de paloteo. Recogió, o sea, la parte recogida con flauta y tal. Y digo, Jolines, qué guay la canción, musicalmente está muy bien, pero supongo que esta gente a día de hoy, en Cañizal, se sigue haciendo la fiesta con el paloteo el 3 y 4 de mayo, y la canción está muy... Claro, la canción está muy bien, pero no conocen nada de dónde se ha aplicado a esa canción. Entonces, para mí, no deja de ser más que unas notas que están bien puestas y una propuesta muy bien hilada, pero que etnográficamente tienen muy poco valor porque realmente no han ido a conocer la fiesta del pueblo, que eso no importa. La canción da lo mismo, lo que importa es el contexto donde se genera. Y sobre todo, vamos a ver, si luego está lo que hablábamos antes, que si son capaces de decir el origen, dónde procede, no hemos tenido posibilidad, pero esto se está haciendo todavía en tal sitio de la provincia de Zamora, pues está genial, vamos. Otra cosa es que se lo auto. Hay mucha gente que va recogiendo y ya es mío, y es mío. Yo el sentido de la propiedad del folclore nunca lo he entendido. Yo puedo decir, yo he compuesto, yo he quedado a partir de algo que ya existía. Pero ese sentido de la propiedad de canciones y bailes, o sea, que haya gente que recoja bailes y tonadas que han existido toda la vida y las declara autores como que son suyas, eso está pasando. Sí, sí, está pasando y además, ya no solo porque el saber sea, ese saber sea universal o sea, no, anónimo, porque hay que estar recopilado, sino a mí también me parece una falta de respeto a que en un momento dado, para que eso hubiera llegado hasta ahí, alguien abrió las puertas de su casa de forma altruista, al recopilador le invitó a comer y lo cogió en su casa y se lo contó todo. Entonces ya solo por deferencia a esa persona que dedicó ese tiempo, o sea, me parece increíble. No, pero luego hay gente que sí lo hace, hay gente muy respetuosa con los informantes, muy, muy respetuosa. Yo, por ejemplo, siempre que tenía, yo a los míos respondía a un altar, a todos. Te estoy hablando de las máximas de Peña Pardo, a la tía María, te estoy hablando de Tío Frejón, te estoy hablando de la Petronida, de tal, te estoy hablando de la gente o las arribes que han enseñado canciones y sobre todo la acogida, porque cada vez que íbamos a sus casas era una fiesta para ellos, hacían café, que no era una cosa muy normal, porque ellos hacían, cuando estaban en casa, hacían la chicoria, y cuando ellos hacían café, era darte la bienvenida, ¿no? Y le encantaba, eso que estamos diciendo, importantísimo, que valoraras, cosas que ellos tenían como un modo algo cotidiano en su vida, que tú llegaras a ese valor tan grande, para ellos ese reconocimiento es importante, y hay que hacerlo, incluso después de muertos. Sí, no, no, por supuesto, por supuesto, porque en la memoria de esas personas está todo lo que significan esas personas y todo lo que significan los repertorios que contaron, o sea, sí, sí, por supuesto que puede faltar ese aspecto. Pero bueno, se sigue haciendo folclore a día de hoy y vosotros estáis ahí en Salamanca teniendo iniciativas, ya no solo por los repertorios o por los bailes, sino por generar los ecosistemas donde se genere ese entorno social. De hecho, mañana tenéis uno, ¿no? Sí, mañana tenemos uno que dura todo el día, una iniciativa estupenda por parte del ayuntamiento, pues que algo había que hacer. Yo creo que en este momento hablar de política o ideología me parece tremendo. Creo que hay que haber puestos contra esto y que hay que darle acceso a lo que es el César. Y en este caso, el ayuntamiento tiene iniciativa estupenda. La lleva teniendo ya varios días, se van sucediendo varios vídeos relacionados con todo el tema, pero mañana, que en Salamanca tenemos una fiesta importante, la fiesta para mí más tradicional y más importante que es el lunes de aguas, que desde aquí vuelvo a decir ya no sé cuántas veces que hay que hacer una fiesta popular salmantina, que tiene que ser considerada como día de fiesta, que hasta ahora no lo es, es mediodía, pero una fiesta con esa relevancia que se sigue celebrando desde el siglo XVI, pues hay que tenerlo en cuenta. Y la iniciativa, pues lleva a cabo un montón de actos que empiezan desde por la mañana y hasta por la noche y ahí hay eso, hay pasacalles, hay teatro, hay juegos infantiles, hay conciertos, tenemos un programa muy variado y que hay que agradecer eso a quien lo ha llevado a cabo en este caso el ayuntamiento. Sí, sí, sí. En este caso virtual, claro. No vamos a salir a jugar a la calle. Pero bueno, oye... Lo que quiero, Mario, es que toda esa amabilidad que tenemos todos y esa sociabilidad que estamos manteniendo ahora no sea postureo. Me da un poco de miedo porque yo ya vengo de vuelta de muchas cosas. Y quiero creerme todo eso que está pasando, me lo quiero creer de verdad. Me quiero creer que ese rondador es contra el virus una vez que pase nos vamos a seguir rondando y mirándonos a los ojos porque a veces nos damos la vuelta cuando nos encontramos. Quiero pensar que esas iniciativas que van teniendo un montón de organismos oficiales cuando pase todo esto no van a cerrar los ojos y decir dónde están o dónde estamos porque no saben ni lo que hacemos. Quiero pensar que todas las propuestas a nivel nacional y todos esos valores tan importantes que están llegando a la cantidad de ciudadanos cuando pase todo esto se va a tener en consideración. Me daría muchísima pena que eso no fuera más que postureo. No lo entendería. Sí, la verdad es que la situación es dura pero yo también me pasa eso que no sé si realmente todo esto que nosotros mismos creemos que vamos a cambiar como sociedad y que vamos a aprender si luego realmente sentar a poso. Yo creo que nos falta todavía confinamiento por muy duro que son esto para realmente empezar a cambiar nuestras estructuras mentales y ojalá seamos capaces de hacerlo y mañana estemos fuera todos en la calle y hayamos cambiado. Sí, pero hay que prepararse para pensar que no va a ser así y que este guayismo de guay este guayismo maravilloso que tenemos ahora ante todos que alguien gente que yo yo te lo digo porque hay gente que conozco de toda la vida no me he cruzado dos palabras con ellos o han ignorado el trabajo que he hecho o yo al contrario desde mi punto de vista nos hemos ignorado y ya de repente esto sirve por hijo del guayismo para que digamos coño pues tampoco es tan malo que hace este y yo le tenía un poco aquí pues está guay habrá que mantenerlo y un poco también bajar del pedestal a la gente que se ha subido hace años al pedestal y que nos mira al resto desde arriba yo creo que el ras es maravilloso y que se junten en los hombros en vez de darle con la mamola a uno en él está genial entonces que todo el mundo tiene mucho que aportar todos tenemos mucho que recibir y que aprender y que eso es maravilloso y esto está sirviendo para eso yo estoy aprendiendo mucho a nivel popular a nivel de que todos estamos hablando pero también a nivel humano y ojalá se quede con nosotros esa humanidad si yo creo que si el otro día tenía la suerte de hablar con Luis Ángel de Tierra de Pinares y me venía a contar que le gustaban mucho las iniciativas que había en Zamora el salir a tocar todos juntos de las romerías y tal y un poco llegábamos a la conclusión de que efectivamente que está el escenario no sé qué pero de repente llega el día de la romería salimos todos a tocar íbamos todos en la misma fila pasando el mismo calor y al final sí que al final somos todos iguales está feo decirlo pero es que al final cagamos todos igual y cada uno aporta lo que puede decir es que pasa que este tipo de cosas lo que no hay es que medir hasta dónde llegas tú o a ver quién tiene más larga que eso no hay que hacerlo es que a cada uno le funciona de alguna forma hay que compartir hay que disfrutar y hay que lo que te decía antes dejaron sin tener el conocimiento de los demás y uno aporta tres y otro aporta uno pero qué bien sí, sí, sí al final la suma es lineal para todos nadie unos restarán un poquito otros sumarán otro poquito pero nadie es un multiplicador hay gente que tiene pero es lo que te decía antes a mí me asustan mucho los egos y los yoísmos y el yo y el chico al final cuanto más alta aquí mi abuela que cuanto más alta cuanto más alto se sube más grande es la caída y eso puede pasar también aquí es decir que yo creo que me han hecho un poco así cada uno sabe de lo que somos capaces intentar transmitir no solamente a la gente de nuestro entorno sino incluso a la gente que nunca es capaz de llegar a esto si no fuera a través de la gente que nos dedicamos a esto transmitir las cosas lo mejor que podemos desde una perspectiva de antepasados de aprendido no de algo mío yo transmito lo que he aprendido lo que sé yo no soy nada en este panorama sí, sí, sí y he construido sobre eso y al final pues eso de un compartir todos iguales es que al final cuando vas de romería todos comen la misma tortilla o sea eso es eso es importantísimo está genial está claro está claro estamos ahí todos marietes pero bueno y entonces ya pues así lo resumen para la gente que se haya conectado ahora os invito a hacerse a seguirlo sobre todo en YouTube ya os digo que yo estoy viciadísimo a los vídeos muy simples muy sencillos pero súper humanos de eso de la canción tradicional que por cierto el otro día me decía mi madre dice es tan recomendado que la voz es un músculo y que hay que seguirlo cuidando así que sería un momento estupendo para que todo el mundo se ponga a cantar en casa y si hay canciones tradicionales mucho mejor yo sabes tú que yo nunca canto en ningún sitio y ahora pues me he animado y con lo de Rodadores en Virus que me parece contra el virus perdón que me parece estupendo la iniciativa pues yo voy a cantar mis cositas y digo pero si yo canto en casa y ahora estoy en casa ¿por qué no voy a cantar? el que me oiga no me diga es problema de los demás yo canto en mi casa y voy a seguir cantando desde casa es un buen momento sí sí, sí además muchas veces hemos hablado de que vosotros lo hacéis que en el colegio trabajéis el folcloreo pero es joder si en educación física te enseñan un paloteo ya te digo yo que la coordinación ojo mano la controlas muy bien porque si no te llevas un palo así que yo creo que en folcloreo puedes ahora mismo un ejercicio transversal sal a bailar al salón o a la terraza y haces deporte sal a cantar toca algún instrumento y entonces te bajas la cabeza la verdad es que el folcloreo está dando una transversalidad digo siempre Mario ahora sabiéndolo pero antes sin saberlo el ejercicio que se hace con toda cultura tradicional con todo el folcloreo con todos los juegos tradicionales es tremendo es decir pero ahí entran a funcionar un montón de disciplinas que tienen que ver con la psicomotricidad yo que sé de todo tipo coordinación lateralidad ritmo todo todo trabaja con el folclore absolutamente todo y no está mal no está mal que ya esté incluido en los planes educativos porque es verdad que hay tanto en música como en educación física hay un apartado de folclore que desgraciadamente desgraciadamente que me perdonen los que lo hagan bien no se hace bien el todo por desconocimiento la mayor parte de los profesores no tienen conocimiento de folclore entonces lo hacen como realmente pueden a veces a cursos que ellos así tienen el disciplaje que está muy bien y otros porque a lo mejor sí que han tenido experiencias o contacto con el folcloreo pero la mayor parte de ellos no tienen por eso yo digo que lo que se hace en Salamanca sería estupendo que lo hiciera en el resto de España que realmente la gente que nos dedicamos a ello la gente que que íbamos toda la vida trabajándolo fuéramos los que realmente fuéramos a los centros a enseñarlo creo que igual que para cualquier otra disciplina hay especialistas también debería haberlo para esto y creo que somos nosotros los que tenemos que exigirlo porque hay mucho impostor también en el folclore hay gente que con medio año que asista a un curso de Zaina o de Gaita o de Baile ya está capacitado para dar clase a mí eso me parece tremendo me parece vamos y desde aquí reclamo que realmente quien imparta las clases los conocimientos del folclore sea gente que se dedica a hacer folclore que no todo el mundo vale pero ¿qué es esto? yo no me imagino a mí mismo dando una clase de medicina aunque tenga mis conocimientos porque me tocó también en su momento pues no porque hay médicos pero no es lo que tienen que hacerlo pues en el folclore igual sí, sí y además yo pondría una cosita más en lo que te has comentado que es no solo que lo hayan estudiado sino que además lo vivan día a día es decir no me sirve de nada que alguien haya ido a un curso de Zaina a 10 años toque a Zaina muy bien pero no haya tocado nunca en un pueblo o sea también hay que tener esa segunda esa segunda parte por lo que te decía al principio Mario por el diálogo que tiene que haber porque todo esto nuestro no es algo académico sino que es algo vivencial hay que vivirlo y hay que rozarse y hay que tocar en la piel al viejo del pueblo al viejo que quede a los que haya y hay que bailar y ponerte detrás de la señora que sea yo me he puesto detrás de todo el mundo haciendo el patroso porque como no sabía iba a aprender entonces me pongo detrás eso es lo que realmente luego te hace vibrar es decir cuando hablamos de folclore hablamos de sensaciones hablamos de emociones y hablamos de risas y de lágrimas y de compartir mucho y lo que tú estás diciendo 8 años de conservatorio te pueden dar una formación académica maravillosa pero le falta la esencia y en el folclore es necesario sí, sí, sí de hecho muchas veces ocurre que que se destierra a gente que no es tiene digamos tanta técnica interpretativa pero yo siempre pongo el ejemplo ¿no? que me contaba una vez alguien que había asistido a una fiesta ¿no? de un pueblo y entonces había un dulzainero súper estelar ¿no? que tocó un paso doble doblemente estelar y no le bailaba a nadie y luego llegó un señorico con sus fallos y con sus pitidos y bailó todo el pueblo es decir que no solo por lo que es eso la evidencia ¿no? a veces se destierra a quien da una nota mal y resulta que ha tocado la canción que tenía que tocar cuando el que tocaba todas las notas bien resulta que no ha acertado ni siquiera con el interpretor pero eso pasa eso lo podemos llevar eso que tú hablas que ha podido pasar en la plaza de un pueblo concreto en las plazas de nuestros pueblos pasa exactamente lo mismo es decir traen a esas orquestas maravillosas nada en contra de ellos en principio somos profesionales orquestas maravillosas con bailarinas con bailarines con 20 trompetas no sé cuántos y la gente está así está mirando no es vivencial no participan y llegan a los dulzaineros de Alarab claro por ejemplo de Salamanca cuatro personas con dos dulzaineros un redoblante y un pombo y baila todo el mundo sí, sí, sí y ya nos mezclamos ya nos mezclamos ya nos tocamos que es lo importante sí, sí no decía nada estoy haciendo una comparativa que me parece muy interesante sociológicamente hablando de folclore sí, sí nos ha pasado nos ha pasado que hemos ido a alguna actuación con las dulzainas y luego tenían un DJ y nos decían ¿podéis aguantar un poco más con las dulzainas? que es que está todo el mundo bailando el paso doble digo bueno pues bien 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 espero que el DJ también baila pues ya sabemos oye que los DJs lleven una dulzaina dentro de una flauta o nada dentro del paquete de cosas a llegar hombre ya yo ya escucho yo por ejemplo ahora estoy en mi barrio que tú conoces bien pues ahora sabemos la cara yo ya soy el DJ del barrio y yo de 8 menos 10 a 9 y cuarto estoy todo el día pintando y yo alterno la música divertida la música guay del momento la música infantil y entre dos o tres temitas le meto una tradicional y a la gente le encanta ayer le dedicamos todo canciones que se han hecho en Salamanca pero de charradas a pasodobles a lo que sea ¿no? y aquí estaba alucinada ¿por qué? porque no tienen la posibilidad o la ocurrencia de que esto pueda estar ahí o de acceder por uno a otro medio y que alguien se lo ponga de repente al hacer salir los ojos pues fíjate que está bien y a veces hasta lo más aplaudido sí, sí, sí es sentirse es sentirse identificado tener esa identidad con lo que estás escuchando y ser parte yo creo que lo bonito del folclore es que es muy directo y que te lo que decimos llega a una romería tú has ido de romero de repente alguien toca bailas te sientes parte de todo eso y yo creo que eso es súper súper importante ¿no? sobre todo hay que pensar que el folclore estamos hablando es de todos lamentablemente está utilizado mucho políticamente y tanto de unos bandos otros lo han utilizado cuando le da la gana como bandera y es lo que no puede ser el folclore no le pertenece a nadie es del pueblo y el pueblo somos todos y me da igual centros que izquierdas que derechas esa apropiación indebida que en cierto momento de la historia se han hecho los regímenes me parece que un largo favor lo ha hecho el folclore afortunadamente creo que se va quitando esa máscara y nos vamos dando cuenta de que realmente el folclore lo que te acabo de decir nos es una redundancia nos pertenece a todos sí, sí, sí pues genial y la verdad es que yo creo que eso se está consiguiendo es decir que otra vez a base de las escuelas de que la gente tenga contacto con el folclore de que todos participen de romerías de tal yo creo que al final sí que se está el consiguiendo que bueno pues que vuelva a ser un de todo para todos claro mira yo hablando de la escuela yo no sé si todo el mundo creo que no todo el mundo está muy contento con su trabajo desgraciadamente no todo el mundo hace lo que quiere yo tengo la gran suerte de hacer lo que me apasiona pero no me apasiona dedicarme al folclore me apasiona la parte vivencial la parte de transmitir a los niños o sea niños que jamás hubieran tenido contacto con el folclore que son la inmensa mayoría que a través de las clases que hacemos desde la fundación sea capaz de enterar en este mundo disfrutar llevarme hablamos de refranes y me traen refranes de casa que le han preguntado al abuelo o de adivinanzas o como sorteaban los juegos de sus abuelos porque se lo han dicho esa capacidad que tenemos tanto ellos como yo de recibir lo que cada uno aporta me parece maravilloso además somos tan ricos somos tan ricos somos tan afortunados con todo lo que nos han dejado ahí es como cuando hablamos de los judíos o de los árabes digo nos han dejado tantas cosas buenas que por qué recurrimos siempre como a lo negativo cuando casi todo es positivo si, si yo creo que esto ocurre un poco como con los idiomas que hay dentro de la península muchas veces nos empeñamos en enterar y decir ostras tener un territorio extenso quizá no tanto pero muy extenso con tanta capacidad o sea con tanta diversidad idiomática y lo mismo ocurre con el folclore como una canción por las violencias de las personas de un pueblo al otro de al lado puede tener ciertas modificaciones la gente lo identifica distinto y es capaz de yo siempre digo lo mismo los toques de campanas cuando tú los conoces sabes si están tocando a muertos si están tocando a fuego si están tocando a fiesta entonces dices jolines toda esa riqueza esa diversidad no desde un punto de vista político porque como hemos dicho muchas veces ha usado como política sino simplemente como punto de vista del pueblo que se promueva y que se incentive de riqueza de lo que tú has dicho o sea es que podría haber conciertos de campanas perfectamente con la cantidad de toques igual que de tamborines a la manca exactamente igual que de Zamora no era el toque solamente para poder bailar una jota o una garrana no había toques para todo para las alboradas para las procesiones para ir al teatro también le tocaba cuando no había una campana hasta arrebatos de que tocaban los tamborileros o sea que es que realmente ha sido un lenguaje que ha estado incorporado a nuestras vidas y el que no podemos dejarlo relegado al pasado no podemos ser tan crueles de pensar como ahora ya tenemos este tipo de cosas renunciamos a esto no me da la gana no me da la gana porque además tenemos esa auténtica maravilla y somos tan ricos que es lo que te decía antes que me parece tremendo que alguien pueda renunciar a esto sí, sí y sin euros somos ricos por lo que por lo que vivimos eso también es muy importante pues nada ya sabéis que estáis bueno lo pondremos en redes más de lo que está puesto lo de mañana del lunes de agua y bueno por cierto siempre que esté hablando con alguien siempre alguien que se dedica a la didáctica de un poco de todo esto ¿cómo estáis llevando el tema de poder seguir hacer los vídeos pero no sé si tienes contacto con tus alumnos y tal si la gente lo que decimos baila en casa y esas cosas yo puede soñar un poco no sé yo estoy trabajando el doble que trabajaba antes porque mi trabajo a mí me gusta mucho elaborarlo pero es verdad que muchas veces se convierte en sosta caballo y rey y si voy a cinco colegios y en cuatro de ellos son tres cuartos más o menos me va a ir viendo un poco la materia ahora no ahora me estoy reinventando a mí mismo y estoy yo tengo un trabajo cuádruple por un lado estoy en contacto con algunos alumnos por otro estoy en contacto con los colegios a través de los tutores yo le mando vídeos le mando trabajos para que no pierda nada aparte de eso le estoy mandando trabajo a mis alumnos de la escuela de música de diferentes seres y también al director de la escuela de música y a la fundación pues para mí un poco porque tenemos que justificar lo que hacemos y he abierto un canal que también lo digo de paso donde voy colgando canciones bailes y juegos en youtube que se llama CF Torres y ahí podéis entrar y ver un poco lo que hacemos lo que trabajamos incluso vídeos a algunos de los niños que me van mandando y está súper guay yo estoy encantado con esto trabajo el doble no tengo tiempo además yo sigo investigando y sigo publicando cosas de la historia que pues igual que esto para mí es una auténtica peste pues intento a través de la historia ver qué otras pestes hemos tenido en Castilla de Ori en Salamanca y entonces pues no pues tengo un trabajo tremendo pero estoy encantado encantado porque creo que de todo esto que es muy negativo hay que sacar toda la parte positiva y toda la humanidad que estoy diciendo antes y esta red social maravillosa que está creando esta maraña humana creo que tiene que servir para sacar lo positivo de cada uno sí, sí, sí o sea que bueno que me certificas que la gente sigue bailando en sus casas que es lo importante sí, sí a mí me siguen además me preguntan oye es que este no sé qué movimiento haces aquí porque esto tal y tienes que explicárselo y hay un contacto también aunque sea virtual pues con la gente de IBS y sobre todo a través de los vídeos me mandan y me encanta cada vez que mandan pues eso y además generalmente cuando bailan y cantan ahora los niños en casa no lo hacen solos lo hacen con los padres doble riqueza ah, sí, sí por supuesto me hace mucha gracia porque bueno, por suerte en nuestras escuelas tenemos gente desde 8 años 6, no lo sé desde niños pequeños hasta gente de 80 y eso es muy muy enriquecedor pero también me hace mucha gracia porque ves a las madres que llevan a los niños por ejemplo y se quedan esperándolos y luego al final del curso te dicen ah, si me hubiera apuntado yo a esto de la escocción te he apuntado y ahora desde casa pues eso los que bailan arrastran al resto de gente de la casa arrastran y ya te preguntan oye, ¿dónde me puedo apuntar a bailar? a mi vida ya he conseguido a los alumnos para el curso que vienen a través de las redes después, fíjate toda la vida bienvenido sea lo positivo dentro de la negatividad que tenemos en este momento muy bien pues muchas gracias por habernos dado este ratico aquí esta conversación bueno, jefe y yo ya la hemos tenido alguna vez incluso más extensa pero creo que es muy enriquecedora por eso porque vemos la parte humana de todo esto muchas veces escenarios partituras instrumentos todo se vuelve muy técnico y al final ¿quién está detrás de cada partitura de cada instrumento? pues las personas y es lo que tenemos que motivar ¿no? a las personas así que muchas gracias por este ratico muchísimo ánimo que estáis por allí salís de vez en cuando a ver el río allí a la puerta desde casa desde la ventana vida nos da majo ya me imagino ya me imagino yo que soy pendón por naturaleza tú lo sabes y que me gusta yo soy un correlindes pues me está costando y tengo el espacio maravilloso aquí el jardín y el río enfrente que me da una libertad de mira sobre todo maravillosa y la perra la perra me da también la vida aprovechando ya la última reflexión y vivimos en en zonas reprimidas demográficamente ¿no? digo ¿cómo sería esta crisis de quedarnos en casa si en vez de tener dos o tres o las que sean macro ciudades todos viviéramos en ciudades de cien mil habitantes o cosas así que pudiéramos pues eso ahora mismo quieren estar en un pueblo dentro de todo lo que es que puedan tener un médico ¿no? pero jolines lo que decimos tener un jardincillo yo siempre lo pienso que el que esté en Madrid en un piso interior de cuarenta metros me ha piado de él tengo amigos ayer hablaba con un amigo de Madrid me ponía de acento de su hermana que tenía un piso en propiedad en en la Bapiés en la zona gente que hay en Madrid y estoy en cuanto acabe esto vendo mi piso y me voy me voy a comprar uno de las afueras no quiero más se están viviendo 60 metros matrimonio con dos menores y están locos perdidos y vamos que lo venden rápido que no quieren saber nada más del piso este este tipo de cosas también nos da y ves se piensa pensamos muchas cosas pensamos que nunca nos van a llegar las cosas y cuando nos llegan nos hacen pues que evolucionar y pensar un poco que pasará en el futuro ojalá nunca volvamos a tener que repetir una situación como esta pero nada espero que que los pueblos empiecen a repoblar de gente que que sientan el pueblo que la gente siga saliendo de la romería del pueblo bailar las jotas y que después de esto pues lo que digamos todos al raso por el mismo rasero y al final todos humanos si es lo que lo que creo que estamos aprendiendo y el folclore nos lo enseña también esa es la parte positiva que nos queda lo de todos humanos que yo a veces tengo mis dudas también o que es tú eso es lo que tenemos que hacia donde tenemos que caminar pero no es fácil de conseguir porque todos humanos Mario ya 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 deshumanizado por ahí ya ya pero bueno oye la gente ha comprado tanto papel higiénico que se ha dado cuenta de que todos gastamos el mismo papel higiénico así que a ver si eso nos sirve a aprender aunque sea o sea para escribir porque yo creo que alguno papel higiénico lo ha comprado para escribir poesía porque no puedo entenderlo yo mira el otro día hablaba con un colega digo o sea estas cifras salen de mi cabeza absurdas pero vamos a ver si tú gastas un rollo de papel higiénico a la semana poniendo el caso y a la semana comes 5 kilos de comida si la gente ha comprado 100 rollos de papel higiénico ¿dónde han comprado los 500 kilos de comida? no, no yo la recesión era mucho más vasta que esa yo digo es que con esto el coronavirus está todo el mundo que se caga es por eso pero bueno o sea que nada queríamos a que la gente siga bailando jotas que por suerte las redes sociales en YouTube están dando material para ello y que yo soy muy refranero y hay cantidad de refranes que hacen alusión a esto de la panza sale la danza el que canta su madre espanta y dicen los médicos actuales yo tengo muchos alumnos mayores mayores me refiero a gente ya muy mayor de más de 80 años y me ha dicho el médico que la mejor gimnasia al baile pues hay que bailar hay que bailar y además lo del canto y lo del que espanta al mal es ciertísimo a mí se me quiera pongo a bailar yo tengo historias como todo el mundo y yo me pongo a bailar me pongo a hacer mis vídeos que había en el salón y ese 5, 10 minutos 4 minutos que dura el baile a mí no me duele nada al contrario yo me leo algo habrá algo habrá yo creo que también servirá esto para perder un poco la vergüenza el otro día hacía una clase grababa una clase en la terraza y al principio pensaba lo que es esto esos 10 minutos que grabas el primer minuto hasta que te metes en el pacé y dices anda que si me veo un vecino pues anda pues está igual que yo está en casa encerrado pues que baile lo vi lo vi eso estuvo muy bien sí sí pero bueno bueno jefe pues muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado que al final estamos largo de gente como tú bueno tú has sido un lanzado siempre pero qué bien que hay este tipo de iniciativas y que podamos hablar hay gente que yo veo que se va uniendo que nos están escuchando pero aunque hubiera servido para que tú y yo cambiamos de impresiones ya merece la pena pero bueno esperemos que dentro de poco si la gente se ponía el pañuelo la cabeza y como el espejo si estaba sin romper no romper al final son atuendos que se van metiendo pues quizá en el próximo encuentro folclórico sea con mascarillas pues nada hacemos mascarillas con bordados de carvajales o de la alberca y mira ya para quien tenga la capacidad que empiece a hacer mascarillas con pajarillos y cosas también viene bien para el momento que nos quitemos la mascarilla nos quitemos también la máscara muchos quedan toda la vida con ella puesta a lo mejor ya es un momento de decir nos hemos dado cuenta de lo poquito que valemos que somos muy frágiles y a lo mejor toda esa careta que nos ponemos esas máscaras con la que hemos ido muchos andando por la vida sea un momento bueno para quitarnosla así que nada queda pendiente ese baile con o sin mascarilla y como hemos llamado esta iniciativa con fino fol o con fol fino y al final con personas que es lo que importa bien traído con fino fol bien traído Mario si 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 esa es la idea pero bueno muchísimas gracias que sigas disfrutando y que nos hagas disfrutar los demás aquí ya sabéis donde estamos por lo que queráis muy bien gracias chao chao bueno y este ha sido el confino fol de hoy hemos conocido a cefe torres desde salamanca muchas gracias a los que nos habéis visto en este directo a los que a los que lo veréis en diferido y intentaremos buscarlo en redes y lo que hemos dicho muy interesante las cosas que nos ha contado cefe lo podéis seguir en su canal de youtube en cefe torres y mañana hay una serie de iniciativas montadas por el ayuntamiento de salamanca debido al lunes de aguas que nos van a traer a través de los medios digitales pues esa cultura popular esa cultura tradicional de un día tan representativo para la gente de salamanca así que eso ha sido todo por nuestra parte la semana que viene traeremos nuevos invitados y nada esperamos vuestras reacciones muchísimas gracias por todo y nos vemos chao chau